¡Suscríbete al canal! Mi razón de vivir Bien Este cántico vamos a entonar lo que es el sol menor Así que vamos con el intro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a estar usando como mismo sol menor Y también vamos a usar lo que es el mi bemol ¡Fa! ¡Si bemol! Bien Entonces sería a esta manera Sería así Y ahora la picada vamos a hacer A esta manera ¡Suscríbete al canal! 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 Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo.